Depresión laboral, la nueva pandemia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México más de 15 millones de trabajadores sufren algún padecimiento mental que deriva de la vida laboral. Durante la pandemia, la ansiedad y la depresión incrementaron más del 30%. Se asegura que la intimidación y la violencia psicológica son las principales causas de acoso laboral que provocan un impacto negativo en la salud mental. La depresión laboral muchas veces es silenciosa, pero va en aumento. Soy Cintia López, yo influyo.